Buenas tardes, yo soy Fernando Zaragoza y el México del futuro que yo quiero lo veo como una participación de todos en el ámbito político que es en lo que más nos ha afectado desde económicamente hasta la seguridad que vivimos y esto es empezando desde la infancia teniendo educación y una instrucción desde los niños de cómo se tienen que hacer las cosas para que en el futuro ellos sean los que se encarguen de mejorar un México que ahorita está justamente siendo llamado tercermundista gracias